Mucho gusto en saludarles una semana más amigos de Melody Dice y ustedes ya se están dando cuenta que cada semana subimos un video al canal así que yo te quiero invitar en este momento a que vayas a suscribirte al canal Buco Forman Central en Español y actives la campanita para que cada semana nos pueda seguir He estado pensando durante estos días todo lo que estamos viviendo Es algo difícil sin duda pero tenemos esperanza y eso no debe morir en nosotros Varios amigos se unieron a este mensaje de paz y queremos compartirlo contigo De hecho queremos que nos pongas aquí en los comentarios ¿Cómo has vivido estos días? ¿Con quién te gustaría compartir este mensaje? Y les presento a mis amigos y desde dónde nos están enviando su mensaje Desde la República Dominicana Argentina Paraguay Chile Colombia México Este mensaje es para ti, que estás detrás de la pantalla Sin importar tu lugar de nacimiento, color, lengua o posición económica Hace unos días de repente dejamos de pensar en todo aquello que nos diferencia Y comenzamos un nuevo episodio de vida llamado COVID-19 En esta nueva historia probablemente hemos tomado el papel de varios personajes en un corto tiempo Nuestros pensamientos y estado de ánimo cambian constantemente Y el miedo, la angustia y la desesperanza pretenden apoderarse de la escena Todos con un entorno diferente pareciera que tenemos que recorrer el camino solos Pero no es así Debido a que Jesús caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, nosotros no tenemos que hacerlo Y aunque sea un poco difícil ser positivos y encontrar gozo en estos momentos Podremos hallarlo en las cosas pequeñas y sencillas Porque la historia puede cambiar Porque alguien ya la cambió hace muchísimos años Murió y resucitó por todos nosotros Por mis momentos más duros y tristes Por mis debilidades y miedos Y lo hizo personalmente por cada uno de nosotros Y gracias a él La muerte no tiene aguijón El sepulcro no tiene victoria Podemos volver a vivir Podemos empezar de nuevo Una y otra vez Y otra vez Gracias a él La culpa se convierte en paz El pesar se convierte en alivio La desilusión se convierte en esperanza Tenemos segundas oportunidades Páginas en blanco Nuevos comienzos No existe tal cosa como el final Gracias a él Encuentra el verdadero gozo en estos momentos El gozo que da a Cristo Que es único Y es para siempre Y lo haces Y lo haces Agrees Y Y Gracias por ver el video.